Delitos informáticos. Los delitos informáticos, también conocidos como ciberdelitos o delitos cibernéticos, son actividades ilegales que se cometen utilizando tecnología informática o de comunicaciones. Los delitos informáticos pueden ser realizados por individuos o grupos que utilizan tecnología avanzada para realizar actividades ilegales, como el robo de informática personal, la extorsión, el fraude en línea y la invasión de la privacidad. Algunos ejemplos comunes de delitos informáticos. Phishing. El phishing es un tipo de fraude en línea en el que un delincuente envía un correo electrónico o un mensaje de texto engañoso que parece legítimo, pero en realidad es un intento de robar información personal, como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Malware. El malware es un software malicioso diseñado para dañar o robar información de un sistema informático. El malware puede incluir virus, gusanos, troyanos y spyware. Ransomware. El ransomware es un tipo de malware que restringe el acceso a los archivos de un sistema informático y exige un rescate para desbloquearlos. Piratería. La piratería es el uso no autorizado o la distribución de material protegido por derechos de autor, como software, música o películas. Ataques Didas. Un ataque de denegación de servicio distribuido. Didas. Es un intento de abrumar un sitio web o un servidor con tráfico falso para hacer que deje de funcionar. Robo de identidad. El robo de identidad es el uso no autorizado de la información personal de otra persona, como el nombre, la dirección y los números de seguridad social o de pasaporte, con fines de fraude. Propiedad intelectual. La propiedad intelectual en informática es un conjunto de derechos que protegen la creación de productos o trabajos originales en el ámbito de la tecnología y la informática. Tipos de IP en informática. 1. Derechos de autor. La ley de derechos de autor protege la expresión de una idea en lugar de la idea en sí. Esto significa que el software, los libros, la música y otras obras originales de autoría pueden tener derechos de autor. 2. Marca registrada. Las marcas registradas son palabras, frases, símbolos o diseños que identifican y distinguen la fuente de un producto o servicio. En informática, las marcas comerciales se pueden utilizar para proteger el logotipo de un producto de software o una empresa. 3. Patente. Las patentes protegen las invenciones y otorgan al propietario derechos exclusivos para fabricar, usar y vender la invención por un periodo de tiempo limitado. Esto puede incluir software, hardware, patentes, diseños, marcas comerciales y derechos de autor. Estos derechos pueden ser transferibles o vendibles, y pueden ser utilizados como un medio para proteger la inversión y la creatividad en la industria de la tecnología. La propiedad intelectual en informática se divide en dos categorías principales, los derechos de autor y las patentes. Los derechos de autor se refieren a la protección de la propiedad intelectual en forma de código fuente, diseño, imágenes y otros elementos creativos que se utilizan en el desarrollo de software. Las patentes, por otro lado, protegen las invenciones o ideas que son nuevas y no obvias. Piratería informática. La piratería informática, también conocida como hacking, es una práctica ilegal que implica acceder a sistemas informáticos sin autorización. Los piratas informáticos utilizan sus habilidades técnicas y conocimientos para violar la seguridad de los sistemas informáticos con el fin de obtener información confidencial, dañar el sistema o realizar acciones ilegales. Existen varios tipos de piratería informática, que van desde el hacking ético, que se realiza con el propósito de mejorar la seguridad de un sistema, hasta la piratería criminal, que busca obtener beneficios financieros o robar información valiosa. Algunos de los tipos más comunes de piratería informática son phishing. El phishing es un tipo de piratería informática que implica el envío de correos electrónicos fraudulentos que parecen legítimos con el fin de obtener información confidencial, como contraseñas, números de tarjeta de crédito y datos personales. Malware. El malware es un software malicioso que se instala en un sistema con el fin de dañarlo o robar información. Los virus, troyanos y ransomware son algunos ejemplos de malware. Ataque de denegación de servicio. Didas. Un ataque de denegación de servicio implica inundar un sistema con tráfico para sobrecargarlo y hacerlo. Inaccesible para los usuarios legítimos. Ingeniería social. La ingeniería social es una técnica de manipulación psicológica que los hackers utilizan para obtener información confidencial de los usuarios. Por ejemplo, un hacker puede hacerse pasar por un empleado de soporte técnico para obtener acceso a un sistema. La actualidad en España. En España, la propiedad intelectual está protegida por una serie de leyes y regulaciones que buscan asegurar que los creadores de obras obtengan una compensación justa por su trabajo. La Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en 1996 y actualizada en 2019, establece los derechos y obligaciones de los titulares de derechos de propiedad intelectual, así como las limitaciones y excepciones a esos derechos. En cuanto a los delitos informáticos, España cuenta con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece las penas y sanciones para los delitos cometidos en el ámbito digital, incluyendo el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la interceptación de comunicaciones electrónicas y el sabotaje informático. En lo que respecta a la piratería informática, en España se han llevado a cabo medidas para combatirla. Por ejemplo, se han creado organismos como la Comisión de Propiedad Intelectual, que tiene como objetivo proteger los derechos de propiedad intelectual y prevenir la piratería en línea. Además, en 2021 se aprobó una nueva ley de propiedad intelectual, conocida como la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que incluye disposiciones para reforzar la protección de los derechos de autor y la lucha contra la piratería en línea. A pesar de estas medidas, la piratería informática sigue siendo un problema en España. Según un estudio de 2021 de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la tasa de piratería en línea en España es del 52%, lo que significa que más de la mitad de los consumidores de contenidos digitales en el país acceden a ellos de forma ilegal. La propiedad intelectual se refiere a los derechos de propiedad sobre las creaciones de la mente, como patentes, marcas registradas, derechos de autor y diseños. La protección de la propiedad intelectual es importante porque permite a los creadores de obras recibir una compensación por su trabajo y fomenta la innovación y la creatividad. Los delitos informáticos, por otro lado, son delitos que se cometen utilizando tecnología informática o Internet, como el acceso no autorizado a sistemas informáticos, la distribución de malware y el robo de identidad. Estos delitos son una amenaza para la seguridad de los sistemas informáticos y la privacidad de los usuarios. La piratería informática se refiere al acto de infringir los derechos de propiedad intelectual al copiar o distribuir ilegalmente software, música, películas u otros contenidos digitales protegidos por derechos de autor. La piratería informática es un delito y puede resultar en acciones legales y multas para aquellos que la cometen. En conclusión, la propiedad intelectual es esencial para proteger los derechos de los creadores y fomentar la innovación y la creatividad. Los delitos informáticos y la piratería informática son amenazas a la seguridad de los sistemas informáticos y la privacidad de los usuarios y deben ser combatidos con medidas de seguridad adecuadas y acciones legales. Es importante fomentar una cultura de respeto por la propiedad intelectual y la legalidad en el uso de tecnología informática.